El bosque de las truchas. Aquí sí hay muchas truchas, hay tirolesa, hay caballos, hay comida, hay tienditas. Aquí hay como dos lagunas y criadero de truchas. Hay una aquí bajando luego hacia la derecha y creo que allí es donde puedes... Bueno, antes se podía rentar la lancha. Creo que sigue esa en pie hasta hoy. Y abajo hay otra y es la que está más bonita, que tiene ese color más intenso. No sé, yo lo siento mucho más intenso. Mira, hasta tienes mesas y asadores, o sea que puedes venir aquí. Y aquí es el criadero, sí. Pero no sé si puedes entrar ahí o no. Estimado visitante en zona de restaurantes, consumirá trucha fresca. Bueno, ya consumimos. Aquí con cuidado, chicos, porque no hay barandal. Pues sí, no hay barandal y vean, cae agua ahí. Y aquí está la laguna azul. Y los árboles, vean los árboles, qué belleza. Y aquí está la laguna azul. Y los árboles, vean los árboles, qué belleza. Pero ahí están las escaleritas y aquí brotando el agua. ¿Es agua fresca? Bien fría. Bien fría, pero se ve transparente, transparente. Vamos a ver la tarántula que vieron. Parece como de un cuento, oye. Ajá. Y ve cuántas algas sacaron, porque yo creo que si no sacan el alga, quedaría bien verde. Muchísimas. ¿Dónde está la tarántula? Ay, era broma. Yo ya venía a buscar la tarántula. Pero ve como el nivel del agua aquí tan transparente. Ah, acá sí puedo. Miren ahí un pesadito. Ahí tienes, aquí hay un pesadito. Es cierto, mira ahí un pesadito. Y si me subo a ese árbol, ¿cuántos hay aquí y me subo a ese árbol? Sí, puedes subir, pero bueno, pero si te caes, te caes a todo musgo ahí. Y ya encontramos los duendes. No veo hongo, pero no veo al duende. Pero son como casitas. ¿Dónde está? Son casitas del duende. ¿Se fue de vacaciones el duende o qué? Mira, vean, allí hay isla y se ven muchas casitas, pero son de alto. ¡Hasta la lancha, la lancha! ¿A poco duende se sube hasta arriba? Sí. Bueno, sí, ve. La entrada a la puerta es por abajo del tronco, entonces sí, está bonito. Aquí nos dio mucha risa porque hay una botella de plástico y dicen que el duende toma muchas gracias. ¿Cómo? Delirio. Y pareciera pasto, pero ¿cuál? Todo es agua. Sí, sí. La talangar es como de ¡ah! Parece un hongo. Llegamos a una cueva misteriosa. No, no, ¿sí? Sí, no, es una cabaña, es una cabaña. Bueno, de las que rentan, ¿cuánto costará la palapa aquí? Sí. Creo que es gratis. Se ve bien privado y vi los arbolotes. Oigan, aquí sí, pero acá está medio. Ah, no, ya hay gente allá. ¿Ve ese sillón? Ese sillón, oye. ¡Ah, qué día más duro de trabajar! Nada más está medio húmedo, pero... ¡Wow, qué bonito! Tengo miedo que me... Venga, ahí para subir allá, ¿no? Ah, sí. Es que aquí hay como que varios caminos, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya salimos del bosque al sol y se siente el solazo como te abraza. Bueno, primero nos echamos al latido. ¡Mamá! ¿Ve aquí? ¿A dónde? ¿A pescar? 500 mil likes y me lanzas allá. No, igual, ahí se ve bonita el agua, pero no se puede meter aquí. Tienes que ir al balneario que está allá arriba. ¡Ah! Aquí es nada más para pescar. ¡Mamá! 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 No le vayas a tocar. No, no, no la toques, hija. Entiende que no, mi amor. No la toques. Tiene que subir. Si no, subes como quieres. Apenas nació y ella no entiende subir todavía. No sé, en cámara yo creo que no se aprecia tan bien el colorcito, pero vean, el azul. Hay mucha carne asada, demasiada carne asada. Huele a carne asada todo alrededor. Lo bueno que ya comimos y no tenemos hambre porque con ese olor yo creo que ya andaría comprando tacos de los que trajeron comida. ¡Mamá! 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 Y ahora llegó la hora de entrar al criadero de peces. Es bien interesante. Estás aquí parado y toda el agua está como que se siente potente. ¡Mamá! 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 Es para alimentarlas. ¿Es para alimentarlas? Esto parece popó. ¡Sí conejo! ¡Ándale! ¡Ya me iba a decir! Es de alimento de... ¡Miren! ¡Miren! Esto huele a croquitas. ¡Todo uno mete las manos o que se las come las truchas! Huele a croquitas como... ... con lechuga. Oye, miren, me brincaron a la cámara, dice, aquí hay el tripié, dice, aquí hay algo grande. Ok, es el famoso. Andale, quería ser famoso. Era su momento de fama. ¿Sabes qué le dicen un pescado a otro pescado? Paguen una trucha, otra trucha. ¿Qué dice una trucha, otra trucha? ¿Sabes qué le dice? Sí. Quiero ser cantante y a la vez famoso. Andale, y aquí una estaba brincando al objetivo. Sí, ya están más grandecitas, esas ya las puedes cocinar. Esas truchas se están practicando a la resistencia, la resistencia, vean, vean, vean. Es como la del DIN. Sí, es el DIN de los pescados, vean. Pero allá porque no está bien. Sí, trabaja resistente. Todavía no se recorriese, ¿no? Sí, imagínate, me caiga así. ¡Ah! Están en la zona. Nada. Hay una langusta, me decía... Un cocodrilo. Un cocodrilo. Aquí hay que darles de comer. Es probable que te salga un cocodrilo. Aquí hay un cocodrilo. Aquí vamos a darles de comer. Aquí tenemos que dar la prensa, porque si no, se espantan los peces y ya no los atrapan. Sí. Vamos. Aquí cuando sacas una de 10 kilos, ahí la pesas. La mejor parte de todo este lugar para mí. Aquí hay donde sentarse, vean. Y aquí me siento y aquí me quedo. Muy bonito. Aquí ya cayó primera víctima de un pescador. No sé si es la trucha, pero creo que sí. ¿Esa sí es una trucha? Sí, la gran, la de acá. Que lo puse. Sí. 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 y ahora compramos media hora de la lancha como vamos a remar estás lista para remar vamos vamos a hacer equipo como nos va a hacer aquí están las lanchitas las de remo el chaleco salvavidas bueno en medio vamos a treparse ahora tengo que remar y no sé cómo hacerlo hay que sacarlos y meterlos no pero están afuera como que está entrando agua y agua y acá al lado hay agua por fin logramos oye es en serio verdad trabajo en equipo mamá y yo hice todo pero es padre tiene como que creo que nunca he remado un bote tú sí esther no creo que sí tiene años que no lo he hecho la huesteca potosina ahí remamos todos a poco vamos a chocar con eso sí siente padrísimo estamos en medio muéstrales por dónde andamos ahora sí estamos lejos de dónde venimos se ve la orilla o no venimos de yucatán ahí está ya no venimos del puerto de vila y tiroles ella va por este lado tú vienes de este lado por eso me pasó este lado pero siéntate por poco pensé que nos estábamos hundiendo Esther dice ya aguante a unos ahora a otros ahora va a ser ahora va a ser no mejor no nos movemos en medio del lago yo ya me da miedo moverme de aquí ves como él se mueve como él se mueve todo nos estamos enchufando vas tú Emilia 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 tu rema Emilia tu rema ya te hicieron un buen ya te hicieron arriba arriba eso yo no puedo es que mete más mete más la pala el remo eso ya están enderezando la lancha podemos descansar descansar salimos vivas ¿qué tal la experiencia? ¿qué tal la experiencia? quiero vomitar ma bien muy mareadora hay mucho vértigo como tres veces pensamos que vamos a caer en el lago pero se mueve un montón de la lancha mami quiero vomitar más difícil que manejar oigan si van a remar si van a rentar una lancha primero que alguien les ayude pues es que sí la verdad yo no he remado creo que nunca no sé sí yo iba se siente horrible ya entregamos pero es relajante ahí en medio del lago está bonito está bonito pero yo creo que vale la pena toda la hora porque rentamos media hora y pasó muy rápido demasiado rápido lo que medio aprendimos se pasó la media hora súper rápido sí es como que coordinarse porque si remo uno está más fácil pero cuando remo entre dos ahí es donde está el reto ahí hay coordinar creo que ya era la última persona que pasaste como que ya se oscureció ¿Están listos? una dos tres voladores de papantla no papantla ¿qué pasa? a ver alguien haga la canción alguien haga la canción y hasta aquí llegamos hasta la zona de juegos para irnos a la casa porque Caro quedó aquí luego luego ¿les gustó? es que a mi amiga la traje a este lugar y no lo conocía yo ya había venido ¿te gustaba más o menos? sí está bonito ¿vendría? ya sí está familiar sí está padre o sea puedes venir otra vez a hacer asado porque ir en Tampalapas para Tirolesa para la lancha otra vez o mejor te vas a pescar tu trucha arcoiris que esta tiene un sabor muy diferente y está rica y no se da en todos los lugares y ya que te la preparé sí como dijiste que bueno yo no lo sabía pero Esther me dice que viven truchas bueno las cultivan no como que hablas las que las crian las crían en lugares donde hay agua fría pero agua fría como de malantial entonces no si vas a la marquesa ahí hay de otro tipo de trucha ajá esta es arcoiris trucha arcoiris incluso su color se ve diferente sí se ve se ve como mucho puntito ¿no? ajá se ve como marmoleado ajá más colorcitos y la otra es muy gris bueno despidanse porque vamos a ir al caro vamos a ir a casa y nos vemos hasta la próxima chao chao